Este martes 3 de mayo inician las clases presenciales con aforo al 100% en las instituciones educativas de la región liberteña. Así lo señaló el gerente regional de educación, Oscar Paredes, quien agregó además que se debe continuar con los protocolos sanitarios a pesar del aforo. Como lo precisa el decreto supremo 041-2022, en él nos dice que el aforo en educación queda sin registro, entonces llegamos al aforo al 100%. Y por lo tanto la presencialidad en las sesiones de aprendizaje. Sin embargo, varias instituciones aún no están habilitadas al 100%, sobre todo en el tema de mobiliario educativo. Otros además aún continúan en proceso de construcción. El gerente agregó que son cerca de 62 instituciones en estas condiciones en la región La Libertad, por lo que se mantendrán en la modalidad virtual solo por ahora. No han ejecutado su plan de contingencia, continuamos trabajando en la virtualidad hasta que nos entreguen la infraestructura y podamos regresar a la presencialidad. En el resto de casos, todas las instituciones ya están en proceso de adecuación y como lo hemos manifestado, esta primera semana será una semana flexible para ir adecuándonos. Otro de los problemas que podría presentarse con la presencialidad es el tema de alumnos matriculados, por lo que el gerente espera que las instituciones inseren la cantidad de escolares por aula para definir cantidad de docentes. Como ustedes se han dado cuenta, cuando hemos estado en la virtualidad, no hemos tenido tanto en cuenta la cantidad de estudiantes que tienen las aulas, porque han estado en virtualidad, pero ahora sí. Necesita la presencia del director de la UGEL para que solucione también algunos inconvenientes con algunos centros educativos. Sí, recuerden que el problema de educación es muy complejo. En algunas jurisdicciones se hace necesaria la ampliación de los servicios. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento poblacional. Oster Paredes invocó a directores de UGELES, coordinen con directores de las instituciones educativas para gestionar plazas necesarias.